Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de esta maravillosa planta llamada jengibre. Ya que posee propiedades afrodisíacas. Y por ello hoy les hablaremos acerca de las infusiones de jengibre. Ya que muchas culturas consideran al jengibre como uno de los mayores afrodisíacos naturales para los hombres. Sobre todo gracias a que es un potente estimulador del sistema nervioso. Ya que permite obtener erecciones más fuertes y duraderas. Para incrementar sus propiedades afrodisíacas podemos combinarlo con un poco de miel. Después de este producto también está considerado como un estimulador del deseo sexual. Debido a los minerales que lo componen. Por ello es importante que todos debemos de conocer. Las propiedades de las plantas, de las frutas y de todos los que consumimos a diario. Para aprovecharlo de una manera más correcta. Pero para ello es importante investigar y conocer las propiedades. Ya que existen también plantas tóxicas. Que en lugar de beneficiarlo. Le pueden provocar daños a su salud. Para ello es importante que usted consulte a su profesional en el campo de Lázaro. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.